Buenas gente, este es un video relativamente corto del encendido del JF-17 El avión este chino-pakistaní, que quizás Argentina compre No es un tutorial ni nada así, es nomás yo encendiendo y diciendo que estoy haciendo Por si alguien le da curiosidad o alguien lo quiere tipo ayuda a memoria Eso, vamos a entrar Y obviamente uso un anotador con las instrucciones porque esto nunca se hace de memoria Estas cosas siempre se tienen checklists Bueno, batería y generadores Computadoras de vuelo Y radios Luces externas El brillo de las alertas Y del indicador del flujo de oxígeno Ese me deja el cohete Intercom Volumen de las radios Volumen del tacán Volumen de las alertas Y pausamos las alertas Brillo y contraste del HUD Brillo del panel frontal Modo de navegación, que eso lo tengo en los controles Radios Radio El modo transmitidor civil Luces del interior Ah, y hay que pedir que saquen la escalera y las tapas de los motores Eso se pide por radio Eso se pide por radio Ahí está Hay que esperar a que lo saquen Listo Bueno, ahora ha sido el motor Bomba de combustible Bomba de combustible Computador de control del motor El cerrato leído Y Botón de encendida Creo que lo tengo que mantener apretado por unos segundos Ahí está, ahí empezó Y ahora hay que esperar a que estén 70% de RPM Es este indicadorcito acá Ya está en 20 30 40 50 50 60 70 Listo Tenemos motor, tenemos energía El sistema de refrigeración de cosas De control ambiental en realidad va a ser Temperatura de la cabina y de aparato y demás Encendido Después El Shards El sistema de estabilización Encendido Y ahora Empezar la alineación del sistema de navegación Encendemos el INS que es el inercial Esperamos a que haga unos testeos Y en cualquier momento me debería aparecer acá para ingresar las coordenadas Mientras acá va a aparecer toda la data de cómo alinear Ahí está Las coordenadas actuales y orientación del avión están en el anotador Ahí está Y aquí está en mare Este, estamos bien Altitud, 120 pies Perfecto Y el heading es 186 grados Para acordarme ahora en un segundito Vamos en modo alineación rápida Y ahora acá debería pedir el heading 1, 8, 6 Listo Hay que esperar a que alinee Son unos 30 segundos Pero mientras, puedo ir conectando ya Oxígeno Traje de fuerza G Abrimos la válvula de oxígeno Sacamos el Ah, armamos el asiento de eyección Sacamos el pin de seguridad Y creo que la alineación está por terminar ya Ahí termino Ya está la alineación Así que podemos Poner esto en modo Now Y encendemos La computadora de navegación Y ahora encendemos todo el resto de los aparatos Que hay un montón de aparatos Radar warning receiver Y FF Todo ese tipo de cosas Radar y demás Y además Encender esto Que es un pod Que es el pod que tenemos Ahí en el ala Abajo del ala Que es fácil Caliente cámara infrarroja Esas cosas Encender el sistema hidráulico de emergencia Para ajustar la altitud barométrica Que eso no lo voy a tocar Porque no sé cuánto está ahora Insertar el cartucho con datos Insertado Y ingresar todos los datos del cartucho All Enter Y cuando esto se vaya cargando Vamos a necesitar seguro configurar Ahí tiró las alertas Los modos de la computadora de vuelo Que tendrían que ser En modo aire-tierra Porque hay bombas y cosas cargadas en las alas Ahora cerramos la cabina Y la sellamos Encendre el reloj Y Con eso estamos como para salir Vamos a sacar el freno Activamos con los controles El modo de Controlar la rueda adelante Y vamos hacia la pista La alerta esa es porque Un Mi-31 me está trackeando Pero estoy en tierra Y me está trackeando desde la loma del hongo Así que sé que no es peligro Medio molesto nomás Tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tracke-tr Tracking, 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 Ahí está la pista. Qué molesto que es. Bien. Y ahora hay toda una serie de testeos ahí que no voy a hacer para hacer video más corto. Pero lo que sí, voy a chequear. Tenemos la configuración bien. No wheel steering. Flaps. Vamos a bajarlos. Ahí está. Y no tenemos ningún tipo de alertas. Así que salimos. Va a ser una salida medio complicada. Hay mucho viento de costado. Tremendo viento que hay. Subimos las ruedas. Subimos los flaps. Y listo. Estamos malo. Bueno, espero que les haya gustado. Adiós. Adiós. Adiós.